La mujer, con su fuerza, dijo así, yo no puedo, sí que puedo, jueves de comadre. Este día tan especial para todo el mujerío, que me lleva a mí a recordar principalmente a mi abuela, que fue la que me transmitió por qué la comadre iba a buscar a su otra comadre, y todas esas cosas que son esenciales para el mujerío, y desde ese lugar de la feminidad andina, del ser hermanas, para esta y la otra vida. Gracias. 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 Gracias.